Te traigo este regalo, madrecita Que antes nunca te pude conceder Querías que me alejara de los vicios Me lo pedías llorando, pobrecita mujer Recuerdo los pasados días de mayo Siempre borracho te fui a preocupar Creía que con relajos y regalos Me miraría contenta, hoy sufro al recordar Madrecita ya no estén más angustiada Por aquel hijo rebelde que fui yo Porque ya mi vida ha sido transformada Ya soy de Cristo, ya Jesús me bautizó Hoy te traigo estas flores honorosas Para que las hongas en tu jardín Madrecita tú eres la más hermosa Y de hoy en adelante quiero verte feliz Tus oraciones llegaron al cielo Y Cristo de mí se compadeció Al ver a mi madrecita sufriendo Vino a enjuagar sus ojos Bendito Salvador Madrecita ya no estén más angustiada Por aquel hijo rebelde que fui yo Porque ya mi vida ha sido transformada Ya soy de Cristo, ya Jesús me bautizó proyecto de que estoy alone Y de hoy en día Por aquel hijo rebelde que fui yo